hola amigos como están soy el cuy otra vez de nuevo aquí andamos con un nuevo vídeo este el cuy pérez hay por si les gusta suscribirse a mi canal por favor pongan ahí donde dice suscribirse y pongan en la campanita para cada vez cuando suba un nuevo vídeo este les anuncien cuando suba un nuevo vídeo les avise no esté esta vez vamos a hablar del cross border express se encuentra del lado de dotay este es el puente que nos comunica de desde eeuu dotay mesa al aeropuerto de tijuana y viceversa también para atrás otra vez no entonces realmente lo que voy a mostrarles este vídeo es cómo se ve en las calles para ir a recoger a alguien o para ir a dejar a alguien porque realmente he visto mucha gente me ha topado hay en otay que me preguntan y nunca yo siempre he trabajado en otay y nunca había ido ahí no realmente entonces ahorita este les muestro cómo se ve en las calles porque realmente no hay tanto señalamiento para llegar ahí está medio escondido la verdad no entonces ahorita voy a voltear la cámara para ver cuál es la página y enseñarles un poco de un diagrama un croquis que yo hice manualmente para que puedan entender cualquier persona que no entiende cómo puede llegar ahí no y realmente lo que hice es este vídeo para hacerlo en español porque todos los vídeos que he visto ahí son en inglés realmente no entonces vamos a ver qué deja voltear la cámara ok amigos aquí estamos es la página que es de como en cbx cross border express perdón si dije ahí en el vídeo de cross boarding express pero no es boarding es border express entonces aquí lo que vemos es este si vas a comprar este un boleto nada más para ida y vuelta y de vuelta a 30 dólares lo que cuesta y si quieren nomás de un trip que le llaman que nomás es pura ida o pura avenida vale 16 dólares hay también paquetes familiares que valen este puse de 4 el round trip que es redondo en 105 dólares sale como 27 dólares cada una infracción entonces esa es la página para que vean cross border express cross border express y aquí hice un croquis más que nada un croquis para que se dieran cuenta cómo llegar más bien no como llegar al al lugar si vienen del 805 905 agarran acá este helados de san isidro y agarran todo lo que es y salen en la britania y bajan hasta la calle siempre viva y de la siempre viva baja otai pacific drive y aquí está cvx aquí realmente no colindando aquí con tijuana el aeropuerto de tijuana igualmente si vienen acá de otai mesa del este se vienen para acá el 905 y salen en la britania y se van para el sur no saben para el norte porque para el norte pues para allá más para eeuu acá abajo para que sepan amigos aquí estamos en la britania salida en el 905 y aquí vamos para cross border express se llama pero no sé para dónde lo vamos a dar aquí vamos a ver cómo llegamos aquí aquí estamos amigos y ven ahí están esos letreros que dicen cross border express es para llegar ahí realmente es el puente que nos trae de allá de al aeropuerto de tijuana y nos comunica que a eeuu es el que pagas como una cuota para poder pues para no pasar todo lo que es el tráfico de tijuana realmente no con ese puente ya no más automáticamente subes al puente pagas y supuestamente este pues pagas del lado mexicano y estás en el aeropuerto de tijuana y brincas el puente es un puente y te manda acá a eeuu del lado de acá por otai mesa es la salida de la britania la britania en el 905 vamos a ver qué tal vamos a ver dónde es y lo encontramos a ver cómo cómo vemos aquí aquí es el siguiente paso amigos aquí estamos en la le dimos vueltas venimos de la 905 la britania y chocamos con la siempre viva ahí se queda desvuelta a la izquierda y aquí estamos en la siempre viva vamos para ya aquí ya dimos a la izquierda y vamos para qué lado vamos a ver qué tal de este lado aquí ya vamos llegando no más está bien fácil llegar realmente no más es seguir los señalamientos que están ahí y ya no más ves ahí donde van ese carro chiquito y va para allá de qué lado allá adentro vamos a ver si podemos grabar un poquito más a ver qué tanto si cobran el asesoramiento la verdad no sé no desconozco esto pero vamos a ver es algo nuevo bueno amigos aquí vamos entrando vamos a ver qué por donde entramos hay bastante asesoramiento aquí alrededor también asesoramiento de paga en el que tú puedes pagar y puedes pagar con tarjeta de crédito creo hay bastantes también carros de cómo se llama de renta realmente aquí es donde llegamos ya vamos a entrar a ver si puedo grabar algo ahí adentro porque realmente vengo pues a ver qué onda a ver qué show aquí como se puede ver aquí es donde podemos recoger a las personas aquí realmente no aquí te paras de aquel lado es donde puedes dejar de aquel lado del lado derecho es donde uno puede pick up only no parking dice realmente aquí es el CVX aquí como estacionamiento lotes así como un aeropuerto realmente no realmente es como un aeropuerto ahí está dice CVX ahí aquí es donde puedes pararte un rato y nada más para recoger a las personas y en aquel lado hay otra hay otra callecita del otro lado del lado derecho en cuanto entran hay como una y del lado izquierdo dice que es para dejar personas para recoger personas del lado izquierdo y del lado derecho donde va aquella camioneta blanca ahí es para para dejar nada más a las personas para que luego luego nomás se accesen y ahí lleguen así como las personas que están ahí caminando accesando ahí adentro realmente no hay estas personas ahí para dirigir el tráfico vamos a ver qué onda parece que aquí está es como una vuelta en un y nos vuelve a sacar otra vez para allá de aquel lado entonces realmente pues no hay mucho que ver aquí realmente no realmente no hay mucho pero pues esa es una de las para que tenga una idea que es y dónde se encuentra más que nada no porque mucha gente me ha encontrado que que me está pidiendo dirección porque esta es mi área no realmente entonces aquí llegamos es el cbx y aquí pues como un este como nada más ahí para para dejar hay una lonchera de aquel lado miren amigos unas loncheras de aquel lado hay comida hay comida para por si tienen hambre no tienen hambre hay comida y meses cintas ahí donde puedes sentarse hay más estacionamiento de aquel lado hay también taxis aquí de este lado y ese es otro otro estacionamiento realmente no ahí dice que puedes pagar ahí no realmente dice pay here pero pues ese es todo más que nada ya aquí ahorita vamos a salir vamos a seguir este carro y vamos a caer si miren amigos aquí ya vamos de salida vamos de salida y hay varios lotes pues realmente así como un aeropuerto realmente no dice lot full vámonos por acá este muchacho iba a entrar yo creo no pero otro día vamos aquí de salida realmente es nomás este pues está fácil realmente llegar aquí no yo nunca he venido por acá siempre es mi rumbo de este lado no desde acá no está inmensa pero pues este no es mi rumbo no aquí no hay truques ni camiones ni nada pero pues aquí vamos bien aquí vamos a ver el alto ok amigos soy el cuyo otra vez muchas gracias por todo por seguirme en este vídeo más que nada yo quería dar información porque mucha gente me encontró en la calle ayer nota y que me me ha preguntado dónde queda el cbx y la verdad no sabía nada no y ahorita es la primera vez que he ido y espero que les sirva este vídeo para ir a recoger o dejar a alguien del lado americano nota y mesa bueno espero les haya gustado este vídeo que tengan buen día y muchas gracias por todo nos estamos viendo por la próxima bye bye yo